¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Cartagena 2, Sporting de Gijón 1, los árbitros, los árbitros otra puta vez. Antes de nada y como siempre, agradeceros a los que veis los vídeos, a los que dejáis en comentarios vuestra opinión, también, evidentemente, a todos los nuevos suscriptores y a los que compartís en redes sociales los postpartido, clips de los postpartido, en fin, que sois vosotros los que hacéis que esto siga haciendo que la bola de nieve gire. También recordaros que me tenéis en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitch, que hicimos el directo reaccionando al partido. Y nada, vamos a hablar de este, bueno, podríamos hablar, por decirlo de forma suave, llamaría lo tracu, pero es que me apetece llamarlo persecución, porque es que esto ya parece una persecución al Sporting de Gijón. Al Real Sporting de Gijón parece que últimamente están persiguiéndolo pa' jodernos, pa' jodernos equivocándose, jodernos sin equivocarse y jodernos por todas las formas posibles que nos puedan joder. O sea, literalmente nos vienen aquí a joder, a jodernos. Simple, de la forma más simple, vienen, te joden y se van, vienen, te joden y se van, jornada tras jornada. Y así, y no hay otra puta palabra pa' decirlo, así de fácil. Sin tirar muy allá, sin tirar muy pa' atrás, contra las palmas de Gran Canaria. Íbamos ganando, se inventen un penalti, nos joden porque además hay una sanción a Cali por la amarilla, bueno, luego hay otra sanción por el que protesta, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, una concatenación de hechos en un partido que estaba ganándose, en el cual acabamos dejándonos dos puntos por el camino. Sale el presidente del Sporting, David Guerra, en ese partido a protestar, ya sabéis que no se puede protestar de forma directa, sino, bueno, a pedir que los árbitros, que el Sporting tiene que ser un equipo respetado, etcétera, etcétera, etcétera. De una forma educada y coherente, no como lo hago yo, que yo voy sin ningún tipo de filtro. Pues sale ahí a protestar, sale a, bueno, decir que, en fin, resulta que nos encontramos en el partido del Alavés el otro día, que nos anulen un gol en el 95, que hay un gol completamente legal, que hay un gol en el cual la imagen del VAR no se puede nunca analizar porque hay una puta mierda de plano y porque no se ve bien a todos los jugadores, a todas las posiciones, etcétera. El arbitraje en esta semana, el CTA creo que fue, reconoz, reconoz que esa jugada está mal vídeo arbitra, reconoz que se perjudica al Sporting, reconoz que el Sporting deja de sumar dos puntos en ese partido por un error del arbitraje sin más, no porque el Sporting haga algo mal, sino porque al Sporting y quiten un gol legal y no contentos con eso, llegamos hoy a Cartagena y en el minuto 17, porque al árbitro y sal de la punta al mango, en una jugada que si me apures, je faltita, si me apures je faltita de Varane, que además, si tienes un poco para atrás, igual lo que hay y una falta a Guille Rosas en el borde del área, pero tampoco vamos a ponernos exquisitos, ya no te pido que me pites faltes a favor, porque eso ya hay casi como un sueño, un sueño erótico ya. Que te encuentres con una faltita de Varane, en teoría, saquéis amarilla, Varane China, pegáis una pata al balón, saquéis roja, van a protestar y saquéis amarilla a Cali, van a protestar y saquéis amarilla a Otero, quedaste con 10 y con un central condicionado y con el delantero y también con amarilla. Por la puta cara del árbitro en 18 minutos, porque sal de la punta al mango, porque sal de la punta a la pirula, ¡pum!, venga, con 10, 70 minutos, y buscaros la puta vida en Prado, y buscaros la puta vida para hacer algo de aquí, porque sale de los cojones al árbitro, así de fácil, así de simple. Tú imagínate que esto te lo faen jugándote la puta vida en el descenso o jugándote la puta vida para subir a primera. Tú imagínatelo, porque bueno, por suerte o por desgracia, el Sporting ahora mismo estamos en tierra de nadie. Pero imagínate que a final de temporada te falta un punto para entrar en playoff, o te falta un punto para salvarte. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Vamos a ver, ¿qué tienes que hacer? Porque tienes que agarrar y entrar aquí en María Luisa, en el Pozu, agarrar toda la dinamita que quede a mano, y volar por los aires algo, no sé el qué. No sé si una cantera o qué, pero volar por los aires algo. Porque esto ya, esto no tiene sentido, joder. Esto no es ni una competición, esto ya. Que al árbitro, al fulano de turno, salga de la punta a la flauta, de jodete. Y como pancima son unos chulos, porque son unos prepotentes, joder. Porque pancima ven que llevarán, que ya hay dorsal de juvenil y se la pela. Pero tú esto fételo un del Madrid, un del Barça, un del Aleti, un de un gordú de primera, o un gordú de segunda, y callen como perres, joder. Nun saquen una puta amarilla. O sea, rodénlos a veces los del Madrid 4-5-6, los del Barça 4-5-6, empujándolos, abrazando al árbitro casi. Nun saquen una, aquí van a protestar Cali y Otero, punga María Pati, punga María Pati, alguien más, el que tengo para repartir. ¿Eh? No te jode, no te jode. La puta vara de medir. Y luego coges, díceslo, la gente protesta, la gente china. Saquen ellos les costures, joder, porque demuestren que están haciendo mal el trabajo. Es que están en una persecución. Vamos a hacer una huelga. ¡Cómo yeo! ¡Cómo ye, chaval! Tú estás cobrando un talegazo por arbitrar bien, chaval. Tú estás cobrando una pasta que alucines por hacer en tu trabajo. Y si ya es un inútil y lo fas mal, lo que tienes que hacer es meterte en la nevera y subir a otro de segunda B. O de tercera, o de regional, o de donde cojones sea. Lo que no puede ser ye que tenen los mismos pelamangos ahí haciendo el circulín. El del bar de la semana pasa. Embarca al Sporting esta semana, pum, dos partidos. A arbitrar dos partidos. A cobrar. No, no, nevera, no, no, no. No, me ye que... Oh, Dios, pobre, oh, errores tenemos los dos. Tengo un ordenador, tengo 100.000 tecnologías, pero errores tenemos los dos. ¡Me cago en Dios! ¿Cómo yeo? Venga, hombre. ¿Qué es esto, joder? Es que esto quita tres ganas de ver el fútbol. Esto, esto, esto no tiene sentido ninguno. Yo soy el presidente de la liga que está viendo esto y dice, ¿pero qué cojones ye esto? Yo tengo aquí un chiringuito montado para que compitan los equipos. Y lleguen aquí estos Larrys, joder, de manual. Y hacen lo que yo sal de la pirula. Condiciónen de partidos, condiciónen de todo, joder. Condiciónentelo todo. Tú ahora ya eres la semana que viene y ya hoy ya te jodieron, pero la semana que viene ya no tienes a Varane. Y echaron los a otro del banquillo que no sé ni a quién cojones fue. Y luego suma otra tarjeta Cali. Y suma otra tarjeta Otero. ¿Eh? Venga, hombre, ¿qué y esto, joder? ¿Qué y esto, hostia? ¿Sabes qué es lo que más me jode? Que hoy el Sporting seguramente con 11, o bueno, en otra condición de partido en la cual no te jodan literalmente en el 18, casi seguro que si compiten como compitieron no hubiesen perdido este partido. No te digo ganarlo. Pero perder dúo que lo hubiesen perdido porque encima hoy cascaron su un puto partidazo. Con un tío menos desde el 20, el Sporting casca su un partidazo, joder. Y con 2-0 abajo meten un gol. Anulen yo es un gol de fuera juego. Y meten otro gol de cabeza a Insua. Y es que luego tiene Otero otra al palo. Y tenemos otra contra con Pedro, que si llega a dar un pelín más finu, a lo mejor Otero encuentras delante del porteru. Y es que el Cartagena, contra 10, ¡Nun te tira a puerta! ¡Nun te tira a puerta! En los dos goles, ¡Nun te tiró más a puerta! Y el segundo gol, ¡ye! Un tiru que rebota en uno y entra. Y el primer gol, ¡ye! Un fallu entre Cali y Guille que miden mal. Pero, ¿a puerta? Bueno, sí, al final una que saca a Pichu, en el minuto 3 o algo así otra que saca a Pichu. Pero, ¿qué peligro te llevó el Cartagena? ¡Si los comiste, joder! ¡Si los comiste! ¡Los comiste! ¡Con un tío menos! ¡Orgullo! Orgullo siendo de ver el Sporting hoy así. De que nos jodan con 10 y que tengas los cojones encima de la mesa y que aún así des la puta cara. ¡Eso y el equipo que yo quiero ver! ¡Eso! ¡Eso y lo que yo quiero ver! Un equipo que no chanta. Un equipo que dice, ¡Como ya echéisme uno, me cago con Dios! Pues como si tuviésemos con 12. ¡Echéisme a... Estoy con 10 como si tuviése con 12. ¡Cago en la puta que lo parió! ¡Qué orgullo sentí hoy de verdad del Sporting! ¡Orgullo de los guajes que también hoy en Prado! ¡Orgullo! Porque pusieron los huevazos encima de la mesa. Como si estuviesen jugándose la puta vida. Y así me gusta a mí. Aunque nos joda el árbitro. Y es que no sé qué más hablaros, gente. No sé qué más contaros del partido. Porque ya viví indignado el partido desde esta embarca, joder. Luego había faltes de ellos. Nun se sacaba una puta amarilla. Eh, faltes similares. Desplazó en un balón que sale de puerta cerca del 70 y algo, 80. Sale el balón de puerta. Va al picho por el balón. Gárralo del Cartagena, pega ahí una patada que se la manda hasta el medio del campo. Y ahí no hay amarilla. Ahí no se desplaza el balón. Ahí no hay amarilla. No, ahí no. Claro, claro. Y aquí en el Sporting. No te jode. Verdad, eh. Hoy estoy un chine muy importante. Hoy estoy muy caliente. Hoy estoy jodido y orgulloso. O sea, hoy estoy les dos caries de la moneda. Estoy, por una parte, orgulloso de este equipo. De cómo bregó, de cómo trabajó, de cómo nos achantó, de cómo siguieron furando. De Otero, lo que corrió de Rivera cuando entró de Barça, de todos, de los que entraron, de los que salieron, de todos. Y a su vez estoy chinao por la embarcada que nos metieron, joder. Otra puta semana más. Conste que yo no tengo nada en contra del Cartagena, eh. Que no estoy diciendo que esto esté ni a favor del Cartagena, ni preparado, ni nada. No, no. Porque esto, esta semana fue el Cartagena, la semana pasada fue la Alavés. El Fai no sé cuánto fue contra las Palmas. En la primera vuelta fue contra el Málaga. O sea, no llega una cosa que digas tú, no, llega el Cartagena. No, no. No tengo nada en contra el Cartagena. Y enhorabuena por la victoria para ellos. Pero vamos, que los que nos están metiendo al Sporting son unos embarcáis de puta madre. Es que eso está más que he demostrado ya, joder. Alguien que tenga un poquitín de estadísticas y que vaya un poquitín con la libreta apuntando. No sé cuántos puntos a lo mejor nos ventilaron al Sporting. Pero para tener, yo que sé, media docena puntos más sin que nos jodíase el Bar de esta forma. El Bar, pero el arbitraje en general, incluyendo el Bar, tranquilamente. Y ata, y pido perdón por este pospartido, pero no me da pa' más la cabeza, ¿entiendes? Porque estoy envenenado, estoy chino, estoy enfadado. Y repito, estoy orgulloso de lo que viene Proud. Semana que viene en casa contra Lugo. A ver si podemos por lo menos ganar allí. Y bueno, pues ver cómo evoluciona todo esto. Sinceramente creo que para el playoff ya no nos da ni de petaca. Pero por lo menos para no sufrir y para estar tranquilos y acabar la temporada de la mejor forma posible. Ala, si queréis dejáis me gusta, si queréis comentáis. Y si queréis seguísme en redes sociales o lo que sea. Un abrazo.